Es la última fecha del circuito patagónico, por suerte tenemos 70 inscriptos. La verdad que es la segunda convocatoria más grande de lo que fue el circuito este año. Para nosotros totalmente gratificante con la situación del país como está. Han venido mucha gente, lo que es Bariloche, Esquel, Comodoro Rivadavia. También de La Pampa tenemos un jugador, lo que es Puerto Madryn. Tenemos Neuquén y nosotros los locales de Trelew. Cerrando el año con esto, lo que es el circuito patagónico. Y nosotros como parte de la asociación después de Chubut, nos queda la última fecha. También acá en Trelew, que va a ser el 30 de noviembre, 1 de diciembre y 2 de diciembre. La verdad que nosotros, parte de la asociación, fomentamos a los chicos que vengan, jueguen. Que son el futuro para nosotros como deporte. ¿Se proyectan el año que viene cómo va a ser? Sí, tenemos ya proyectado hacer cuatro fechas en lo que es el circuito. Dos acá en Trelew, dos en Madrid. Y también lo que es el circuito patagónico, como siempre, cada fecha en cada sede. Que eso seguramente, si no es hoy, mañana, esperando las fechas también de los nacionales, de mayores y tanto de menores, ahí ya se cierra como para saber qué fecha cada sede puede hacer el circuito. Gracias. 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 Gracias.